... ...a partido del cortejo fúnebre, que traslada a las cenizas, que se inicia y se mantendrá... ...depositadas en una urna de cedro, cedro. ...allí, en Virán, rodeado de cedros, vio nuestro invencible Fidel. Que lo cobija, que lo honra, que en estos días, ondea a media hasta en que se mueren la mayoría. Fidel se va de un jovenir, envuelto en su bandera, se lo gritó, ¡Viva Fidel! ...mes, que en este cortejo fúnebre.